¿Qué es Comic Con? La Comic Con es una convención internacional de cómics que nació en 1970 en la ciudad de San Diego como una reunión de fans y artistas del género. A partir de ese momento la convención comenzó a replicarse en otras ciudades de Estados Unidos para luego aterrizar en las principales ciudades del mundo. Argentina ya lleva 12 muy exitosas ediciones. Para quienes nunca visitaron la Comic Con, anualmente se programan diferentes actividades y eventos. Novedades editoriales, firmas de autógrafos de los creadores de historietas, conferencias temáticas, concurso de disfraces, recitales, invitados especiales como fue el caso de Tom Felton, Draco Malfoy en Harry Potter, quien estuvo presente en la edición argentina de 2017. ¿Asustado, Potter? También se realizan talleres y seminarios, presentaciones de películas, se entregan los premios Eisner, considerados los Oscar del mundo del cómic. Se pueden ver reproducciones de escenografías de grandes películas o de historietas de aventuras. También se lleva a cabo el Festival Comic Con Internacional de Películas Independientes, en el que se muestran cortos y largometrajes que no son distribuidos en el circuito comercial. También hay espacio para vendedores de cómics y merchandising del género y su subgénero. Manga, anime, de fantasía, de ciencia ficción, serie negra, bélico, underground, etc. Entre sus asistentes pueden verse cosplayers, aficionados que se disfrazan de sus personajes de historietas favoritos. Así como también puede verse a Superman, Batman, Deadpool y otros personajes. En la actualidad, la Comic Con es uno de los eventos mundiales de mayor prestigio en el sector del cómic. Por eso muchas empresas, estudios de cine y medios de comunicación quieren estar presentes en la exhibición. Este año la Comic Con se realiza de manera íntegramente digital. Por eso Pluto TV, el servicio gratuito de streaming de televisión líder, confirmó la transmisión exclusiva del Live Studio, el evento principal de Argentina, Comic Con Live Stream, que podrá ser visto por los fanáticos del género desde el 13 al 15 de noviembre, de forma gratuita y sin necesidad de suscripción. No solo en Argentina, sino también en toda Latinoamérica. Los fanáticos podrán ingresar a Pluto TV a través de la web Pluto.tv, la app, sus Connected TVs, Android TV y Apple TV y en Roku. Y de 11 a 21 horas podrán ser parte de la primera edición virtual de Argentina Comic Con. De la mano de los hosts Andrés Rey, Matías Lertora, Roberto Esquenone, Valentina Pulgarín, Lucía Agosta, Pablo Lapa y colaboración de Franco Celentano. Se podrá seguir las distintas propuestas organizadas por la convención. La transmisión se llevará a cabo en los estudios de Telefe y contará con la mayor cobertura y análisis de Argentina Comic Con Live Stream. Incluirá paneles con celebridades nacionales e internacionales, contenido exclusivo de los principales estudios de cine y TV, workshops, concursos y muchas otras novedades. Además, habrá más de 150 stands virtuales, stores exclusivos y una completa experiencia gamer que incluye arenas y torneos con la participación de equipos oficiales. No hay asistentes desilusionados luego de visitar Comic Con. Es una convención llena de color, de alegría y de emoción, ya que por primera vez el género se acerca a sus fanáticos, que podrán disfrutar de este gran evento a través de Pluto TV, desde la comodidad de sus hogares. No te pierdas esta super edición de la Comic Con a través de Pluto TV.